¡Hola Rubén! ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien? ¿Qué tal, Roberto? Sí, te digo bien. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Si en algún momento ves que me salgo de... ¿Estamos en directo ya? Sí. Ah, vale. Pues nada, que si en algún momento ves así que me salgo de cámara, lo que pasa es que se me ha roto un diente. Hostia, ¿y eso? Se me han puesto un provisional y se me cae. Bueno, no pasa nada. Yo te tapo, yo te quito si te pasa algo. Bueno, pues gracias por venir, a pesar de que hayas tenido el incidente. Espero que luego el que te pongan de verdad se te suelde bien, que yo he perdido alguno y a veces es complicado también. Sí, 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 sí. También tengo yo un buen historial ahí. Tengo un plan de pensiones en la boca, tengo. Así que a ver. Me sorprendió bastante, de hecho por eso te propuse venir, me sorprendió bastante cuando vi los vídeos de Afganistán y demás que hiciste, de geopolítica y demás, porque yo pensaba que no tratabas ese tipo de temas y te vi bastante puesto además y dije, mira, pues es una buena oportunidad de charlar un ratillo y de hablar un poco de las perspectivas de Afganistán y de cuestiones que están pasando allí, sobre todo con Rusia, China, etcétera, de intereses. Y bueno, yo creo que a mi comunidad le va a encantar oírte hablar de estas cuestiones que es un poco como no es lo típico que se suele ver o lo que más se suele ver del trabajo que haces. Sí, la verdad es que, a ver, bueno, yo mi formación es en política y la política... A mí no me gusta el término geopolítica. Me parece un neologismo que es... o sea, la geopolítica es el poder en base a la geografía, en base a la territorialidad. En gran parte de la política se basa en la territorialidad, en los recursos, en la materialidad, etcétera, etcétera. O sea, que me parece un término redondante, geopolítica, pero bueno, pues política internacional. Y desde luego, tanto, o sea, lo de Afganistán fue y es importantísimo. Hasta tal punto que la gente que, como yo y tú, generalmente, llenáis el depósito de diésel y de gasolina, habréis notado que, bueno, en las últimas semanas está subiendo prácticamente cada día. Estamos ya, yo creo, está a 1.40, a 1.38, una cosa así, acercándose a máximos históricos. Y es muy interesante cómo, en gran parte, yo estaba de acuerdo con esto, pero un estudio de la Universidad de Colombia, porque Colombia es un exportador de carbón y de petróleo, vaticinaba que lo acontecido en Afganistán y la inestabilidad general en Oriente Medio iba a producir una crisis energética que iba a poner el barril de petróleo incluso en 80 dólares, que es en lo que está ahora, que es una auténtica barbaridad. Y en agosto todavía había muchos remanentes. Entonces, yo voy a tratar esto esta noche, lo voy a tratar en mi canal de Twitch, la crisis energética que está por venir, pero para que veamos que, desde luego, lo que pasa en Afganistán, en este mundo, pues tiene efectos, desde luego, en Europa, en España y en todo el mundo. Hombre, sobre todo también, China ha abierto como una puerta, ¿no? Como más hacia Occidente, que antes tenían más cerrada. Yo creo que a nivel comercial les va a venir bastante bien. Yo creo que los que más se están apoyando y los que ahora tienen las negociaciones, porque muchos están negociando con los talibanes, pero yo creo que los que las tienen más avanzadas precisamente son los chinos, porque están intentando avanzar posiciones en toda la región. Creo que nunca se habían extendido tanto su escena de, su esfera de influencia. Y, desde luego, también me gustaría ver hasta qué punto están las negociaciones con los rusos, que tienen mucho problema con el islamismo también, pero que se están centrando también en negociar con ellos. Y los americanos, bueno, también lo están intentando, pero, claro, ellos después de haber invadido el país, haberles quitado el poder, etc., yo creo que parten de una situación bastante más complicada, ¿no? Bueno, pero en la política, al final, todo son intereses, ambiciones, materialidad. Es decir, la ideología siempre queda en un segundo plano o en un tercero, ¿no? Por eso es tan raro figuras que defienden, entre todo, una posición ideal, un idealismo en la acción política, como, por ejemplo, el caso de Lenin. En el caso de China, desde luego, ha dado, o sea, ha aprovechado, según también la filosofía oriental de Sun Tzu, Sun Tzu, la debilidad del adversario convertirlo en un arma propia. Es decir, un Estados Unidos que tras 20 años estaba agotado, que les oponía una carta económica constantemente a Afganistán, pero sin poder abandonar una región territorial súper importante para ellos, en esos inicios de los 2000, 2001, 2003, cuando querían prácticamente conquistar o tener la hegemonía en Oriente Medio, se quedó Irán colgando, luego problemas en Siria, en fin. No es tan sencillo. Afganistán también siempre no es tan fácil por las armas, por la ocupación, por el despliegue militar, y eso es lo que China ha entendido muy bien. Eso es lo que China ha entendido muy bien y lo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. China se ha encargado de fortalecer su economía a nivel productivo, es el principal país, es el número uno a nivel de exportación en todo el mundo, y lo que ha entendido es que los intereses políticos y los intereses económicos no se fortalecen llevando tropas, porque eso tiene un coste, porque eso no solamente a nivel económico, sino también a nivel humano, aunque a China eso le puede importar bastante poco, pero sabe que lo fundamental al final es los recursos, el dinero, los tratos, las empresas, y eso es lo que ha hecho. Pero básicamente lo mismo que también hizo Estados Unidos cuando la URSS se embarcó en la guerra de Afganistán, y Estados Unidos armó, y de hecho llevó, por ejemplo, la famosa historia de Osama Bin Laden con la CIA, y armó a los Muyaidin para evitar que cayera en dominio soviético Afganistán, y es lo que China ha tomado nota y ha hecho ahora, y ha ganado. Sí, de hecho, Estados Unidos tampoco es que se haya quedado quieto, porque mira lo que ha pasado en Guinea, están intentando también crear contención para la expansión. Claro, eso lo comenté enseguida, pero es que tampoco hace falta ser un geoestratego, es que lo dijo el propio Biden, es que Joe Biden, cuando se sale de Afganistán, él dice que se va de Afganistán porque, o sea, si realmente están como estaban, o sea, están peor que cuando entraron. Lo que pasa es que él dice que Estados Unidos ya no tiene intereses económicos en Afganistán, y dijo la cibra de los 3 billones de dólares que se han gastado en Afganistán, que se han gastado en Irak, todo eso es incompatible con un país que tiene una deuda, que tiene que ir constantemente aumentando el techo. Hace poco aumentaban en nueve días, aumentaban quiebras Estados Unidos en suspensión de pagos, todo eso es incompatible con gastarte constantemente, que la segunda parte de la presupuestaria más importante de Estados Unidos es defensa. Entonces, eso lo dijo Trump, pero es que era una obviedad, no es porque fuera Trump, es que es evidente, es que no puedes competir contra China y contra Rusia si estás haciendo de policía del mundo, y además estás haciendo del ejército que no quiere pagar la OTAN, que es lo que dijo, por ejemplo, Trump también, que sí, que la OTAN muy bien, pero que el que quiera la defensa, que si no quiere poner militares, o que no quiere poner bases, que por lo menos que la pague. Y entonces, Biden dijo que los nuevos intereses de Estados Unidos están en África, están en Siria, y dijo países, les dijo Sudán, y desde luego, pues luego, el golpe de Estado Este de Guinea, realizado por un mercenario, que ha tenido toda su vida, yéndose de guerra en guerra, entrenado en la legión francesa, y llevado en propia comitiva por soldados norteamericanos, con el uniforme norteamericano, casualmente en el país, uno de los países con la hegemonía china, es decir, que China tenía hegemonía sobre Guinea, y el principal productor del aluminio del mundo, que es capital para cualquier tipo de industria, como sobre todo la China, el aluminio. Entonces, ese es el tablero político de los diferentes agentes, que se está desarrollando ahora mismo, en este momento, y que va a marcar un impas, porque yo considero que China tiene ahora la posibilidad de ponerse por delante de Estados Unidos, en cuanto a poder real, en cuanto a poder fáctico, a nivel global, por la industria que tiene, porque no tiene la desventaja, estoy hablando única y exclusivamente a nivel de resultados, solamente de resultados. No tiene la desventaja que tiene Estados Unidos, de que Estados Unidos, cualquier operación tiene que ser justificada. Estados Unidos, para entrar en guerra, tiene que justificar que tiene que llevar allí la democracia, la paz, y convencer al Congreso, que el Congreso apruebe partidas presupuestarias, respetar los derechos humanos, no solamente de los trabajadores, sino también de los que estén bien pagados, las empresas, etcétera, etcétera. China no tiene que preocuparse de todo eso, es entre los que, porque China ni siquiera respeta los derechos humanos para sus propios ciudadanos. Entonces, es la combinación perfecta entre la ausencia de cuidado a tu población y el monstruo económico que supone China. Y eso puede suponer un cambio de paradigma. Yo creo que es el futuro del siglo XXI. Antes de meternos con China, creo que has dicho una cosa que es muy interesante, es el tema de los costos, porque realmente a Estados Unidos, si hubiera sido capaz de vertebrar un país y de dejar un régimen más o menos títere de ellos, pero que no les supusiera ese gasto que tenían, hubiera sido lo idóneo. De hecho, creo que el resto de ejemplos que has puesto es que les cuesta menos. Es decir, un golpe de Estado en Guinea y sobornar al tío que lo lleva y darle unas armas, etcétera, no es el gasto que tenían en Afganistán. Y creo que el problema ha sido ese. Es decir, que se gastaban demasiado para lo que sacaban. Y no fueron capaces, de hecho, en cuanto tardó en caer el gobierno, según los americanos, anunciaron que se iban a ir. Todo corrupción, el Estado corrupto entero, divisiones tribales terribles, no había economía, la economía está destruida, ahí casi todo es en negro, el tema del tráfico, las mafias, entonces es como que era imposible de mantener, porque costaba más mantenerlo que el rédito. Pero a ellos les hubiera encantado poder haber tenido un gobierno títere, como el que pueda haber en Irak, y mantener su influencia. Pero yo creo que el problema es que no han sido capaces de vertebrar y que era un quemadero de dinero, tal cual. Sí, exactamente. Pero bueno, es que las intervenciones estomanienses, las intervenciones de la CIA durante todo el siglo XX, han sido palmarias en Latinoamérica, en muchos países, en Guatemala, reconocido incluso por los propios ex directores de la CIA, en Haití, en Nicaragua, en Paramá, en Paraguay, en el Salvador, en el 52, con Trujillo, en la República Dominicana, en Perú, en el 62, en Perú. Entonces, es algo que de manera conjunta y sistemática ha hecho Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. operaciones encubiertas para poner gobiernos aliados y defender así sus intereses y sus intereses estratégicos, políticos y mercantiles. La apuesta arriesgada realmente de Estados Unidos, fuera de que sí que tuvo intervenciones importantes como la guerra del Golfo, la guerra de Vietnam, pero que en general han salido todas mal, la apuesta de Estados Unidos fue creer que militarmente iba a poder conseguir una hegemonía política en Oriente Medio. Eso es una cosa que le ha salido mal a todo el mundo. Le salió mal a Hitler cuando desvió el grupo de ejércitos centro que tenía que conquistar Moscú, estaba a 30 kilómetros de Moscú y se desvía para conquistar el Cáucaso creyendo que los África Cors de Rommel podrían juntarse y así unir los África Cors que estaban entonces en Túnez hasta nada más y nada menos que Arabia. Le salió mal también a la URSS que se metió también con Afganistán y le ha salido mal a Estados Unidos. No es que Afganistán sea un mata gigantes, es que realmente consolidarte en una región que también podríamos hablar de ello, del gran problema que ha tenido no solamente Oriente sino también África en la colonización y en la descolonización que ese es la piedra de toque, el aspecto fundamental sobre el cual se estructura la desvertebración, la falta de... Bueno, los problemas constantes que hay en estos países vienen por una política inestable debido a la descolonización. recordemos que por ejemplo en el caso de Afganistán hay una franja que es la que toca ya con el Tíbet, no me acuerdo del nombre, tiene un nombre, que es un pasillo que hicieron los británicos para que sirviera Afganistán de colchón entre... para que fuera un país como de colchón entre Rusia y la India, para que no hubiera guerras, para que hubiera un país como en medio. Entonces, claro, esto es lo que ha desarrollado que a través del siglo XX cuando la principal política se basa en la hegemonía energética y en el petróleo, pues Afganistán, Irán, Siria, Irak, sean, vamos, digamos, las joyas de la corona que ha intentado la URSS y Estados Unidos y que han salido siempre escaldados de ello porque además es muy difícil establecer, por lo que tú estabas diciendo, un gobierno aliado. O sea, no es como en Europa. En Europa las naciones son naciones antiguas. No hay ese conflicto constante y permanente de guerras civiles y de caciquismo y de grupos tribales. En Europa eso lo cuenta muy bien Julius Henry Paul Spack, el primer secretario de la OTAN en su libro Combate sin acabar sus memorias cómo se fragua la OTAN habla muy bien de cómo se construye esa Europa humeante con el plan Marshall y se ponen sistemas políticos partidocratas como la que hay en España para tenerlos controlados por la guerra fría porque había que tener a Europa atada con una correa y con gobiernos títere. Esa en Europa fue muy fácil pero no es tan fácil hacer no es tan fácil no ha sido tan fácil hacerlo en Latinoamérica y tampoco es y desde luego es prácticamente imposible garantizar un gobierno aliado que es lo que tú estabas diciendo y lo que ha intentado Estados Unidos en Afganistán ya no te digo en Afganistán en Siria en Irak porque es un territorio que por la colonización y la descolonización se han configurado realidades virtuales y artificiales políticas que no tienen que ver con la trivialidad y con el aspecto sustantivo sustancial material que configura la comunidad por eso es imposible prácticamente es muy difícil consolidar por mucho que pongas dinero por mucho que pongas un ejército por mucho que pongas lo que quieras va a ser muy difícil poder consolidar un gobierno amigo en estos países Bueno a colación con esto aunque yo quería comentar otras dos cosas por ejemplo en Siria cuando funcionó es decir sí que es verdad que en la parte kurda sí que hay un problema étnico vamos a decir de que son realidades diferentes pero por ejemplo la zona más la que ha seguido siendo Siria después de este conflicto Estados Unidos tiene imposible tener ahí un régimen amigo pero por ejemplo Rusia sí lo tiene con al-Assad que es bastante dependiente de la ayuda rusa para mantenerse de hecho sin esa ayuda dudo mucho que se hubiera podido mantener quería hablar sobre el tema de las negociaciones digo para que me contestes el tema de las negociaciones de Estados Unidos que decías tú de la política real efectivamente porque de hecho que nadie haya apoyado a la gente que está en el valle de Pansir que ahora ya está prácticamente derrotado pero que en su momento podría haber sido de otra manera incluso que los rusos hayan dicho que se habían organizado con el dinero que habían robado hace ver la idea de que efectivamente Estados Unidos está teniendo negociaciones profundas con los talibanes que no es o sea que están intentando de verdad que tener no un estado amigo pero por lo menos uno que no le baile el juego a China el intento por lo menos sí pero quiero decir es que es muy es diferente que es lo que estamos hablando antes un estado amigo o un gobierno amigo de un estado títere lo que había en Afganistán ahora era un gobierno títere o sea el gobierno que querían dejar Estados Unidos era un gobierno títere donde tú realmente es quien haces y deshaces pero tienes pues aún como los testaferros de los grandes otra cosa es que tú consigas alinear tus intereses con los intereses del adversario llegar a un acuerdo eso es lo que está intentando Estados Unidos muy inteligentemente desde luego pero lo tiene muy difícil ¿por qué? porque China es decir Estados Unidos para ello tiene que vender en Estados Unidos que los talibanes son buenos muy difícil esto eso ya ha pasado más o menos pero la gente en Estados Unidos se volvió un poco loca porque cabe recordar que el año en 2019 los líderes talibanes visitaron Camp David o sea los líderes talibanes estaban con Trump en Camp David hicieron una foto pero ¿qué coño hacen estos tíos aquí? fue un poco marciano entonces vender ahora al gobierno de los talibanes en Afganistán como un posible aliado lo veo muy complicado en Estados Unidos en cambio China no tiene que vender nada China ya ha facilitado la victoria a los talibanes entonces va a ser muy difícil y por lo que has dicho de Rusia a Rusia lo único Rusia lo único que quieren es que no le molesten o sea no tener tener garantizada la paz en las fronteras no tener movidas en Turmekistán Tazajistán etcétera etcétera eso es lo que busca Rusia básicamente y lo ha dicho también el propio Putin sobre los régimenes títeres también quiero dar una pinceladita de por qué la revolución de Sahur derivó en todo esto porque los Estados Unidos tuvieron tan fácil el financiar a determinados grupos y que se derrumbara hacer un Vietnam en Afganistán para perjudicar como decían los yanquis a los rusos y si tú ves cómo fue la revolución de Sahur era gente que se imponía desde fuera que unos mataban a otros al final llegaban los Spezna y quitaban al que había y ponían a otro entonces claro con esa imagen obviamente la población pues lo único que va a sentir es rechazo ante ese tipo de régimen porque van a ver que es algo títere que no es algo que sea una experiencia que realmente están apoyando sino que están dictando lo que se hace y lo que no y de hecho la prueba está en que según se retiraron los soviéticos enduró el gobierno nada pasó lo mismo que ha pasado ahora recientemente entonces yo también quiero hacer la crítica porque mucha gente habla de la revolución de Sahur como de gracias a los yanquis están los talibanes lo que había antes era magnífico pero que en este caso tampoco era tan magnífico porque si hubiera sido así hubieran podido cohesionar por lo menos a bastantes entes tribales de la región y hubieran podido hacer una resistencia a ese avance de los muyahidines y no es real es decir no bueno pero es que los talibanes surgen de los muyahidines sí 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 por eso lo digo que la resistencia Estados Unidos no apoyó nunca directamente a los talibanes apoyó a los muyahidines que eran un conglomerado de la realidad demográfica de la que estamos hablando es tan compleja que tiene Afganistán en la que están los uzbecos la mayoría que hay es la Pastún que es la que tiene en la territorialidad de Kabul y Kandahar los Aymak Harada o sea hay un montón de tribus ahí que dan la unión o digamos el conglomerado de todas esas tribus es lo que significa muyahidín y de ahí surgen luego los talibanes de todas las maneras también eso causa que la gente no o sea aunque sea mayoría y tal los pastunes tengan esa fuerza etcétera estén también en Pakistán porque están partidos por la mitad es decir eso también se hizo con Escuadra y Cartabón pero lo que sí está claro es que incluso dentro de los propios talibanes no hay esa unidad es decir sigue habiendo una importancia de lo tribal muy grande incluso hay conflictos entre unos líderes talibanes y otros de determinadas regiones precisamente por la etnia eso es una cosa que también aquí la gente lo ve como algo monolítico y tampoco es tan tan monolítico Sí y aparte de eso también es que es lo que digo al final son regiones que es muy difícil incluso por un desarrollo sin influencia extranjera que se pueda consolidar un Estado desde el punto de vista de lo que significa Estado que es lo estable lo que no supone a cada cambio de gobierno una destrucción y una reconstrucción a todo eso cabe también añadir o se debe añadir la importancia que tiene en estos en estas señas y sobre todo en estos grupos que de repente muy rápidamente porque los talibanes surgieron en los principios de los 90 se consolidan y toman el poder de todos estos diferentes etnias la importancia que tiene la religión aunque los suníes sean mayoría con un ochenta y tantos por ciento pues está también el hinduismo que es una minoría pero bueno los chilíes luego la religión y toda la política y toda la legislación que tiene que ver directamente con la interpretación de los textos sagrados eso es un añadido más para lo que tú estás diciendo para la riña constante para la separación constante aunque yo como 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 persona formada en política no me gusta el término politólogo pero bueno para mí lo importante siempre son las ambiciones es la materialidad las luchas de poder se van a dar siempre y siempre que existan realidades culturales y comunidades internas que puedan secundar o que puedan apoyar esas aspiraciones de jefes tribales pues se van a aprovechar perfectamente claro que sí otra cosa que me ha llamado la atención antes de hablar en sí de China que lo quiero dejar como para el final es el tema de que ha pasado de todo el mundo hablar de Afganistán a que ahora de repente se está silenciando mucho es decir por ejemplo han decapitado hace poco a una muchacha que era de un equipo de voleibol y eso no sale en los telediarios o sea eso no no es algo que llegue de forma masiva a la gente de hecho se está vendiendo como incluso que están más moderados que no es como la esencia de los talibanes aunque se están adaptando a determinadas cuestiones para evitar que les invadan o que pasen bloqueos etcétera sigue siendo la misma es decir de hecho los líderes son gente que ya estaba de la primera época en su mayoría entonces hay gente que está por ejemplo Estados Unidos dijo lo de que querían que fuera un gobierno inclusivo incluso hablaron de eso y es como son los talibanes o sea no va a haber inclusividad de nada o sea esto es algo nuevo entre comillas que ha llegado y que se ha impuesto y que va a imponer una serie de normas de reglas etcétera islámicas y que de ahí no les vas a no les vas a mover así mágicamente bueno pero es que eso es lo que tienen que decir pero por ejemplo porque no lo dicen porque entonces es un fracaso es decir si tú ahora después de que te has estado 20 años allí de que te has matado no sé cuántos mil soldados allí de que has tenido desplegados no sé cuántos contingentes te has gastado no sé cuántos billones de dólares resulta que estás igual que empezabas o peor entonces la gente va a decir hostia tío si se percibe y se vende un acto político como un fracaso de manera constante y sistemática el resentimiento social exige que alguien asuma la responsabilidad de ese error que nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo que ha pasado en Afganistán y en Europa tampoco recordemos que cuando llegan los contingentes españoles aquí Pedro Sánchez dice en una declaración pública ahí en la base esa de cuatro vientos que había sido un orgullo haber podido contribuir a la normalización y al desarrollo de los derechos de los derechos humanos en Afganistán bueno es decir como si realmente la misión en Afganistán hubiera sido un éxito como si hubiera culminado y en Afganistán hubiera un régimen que respetara los derechos humanos y todo esto entonces pues tú haces esa declaración la gente se la cree es como los egipcios los egipcios iban hacían una guerra la perdían y cuando volvían a Egipto a Manra o a la ciudad que fuera esculpían en las paredes que habían ganado la batalla y ya está y se quedaban tan anchos pues es lo mismo tú haces la declaración pública para la gente de allí eso es verdad eso es cierto lo veréis tú lo dices y luego ya silencio absoluto ya a nadie le interesa hablar del tema de Afganistán porque es un fracaso es que es un fracaso y si tú sigues hablando de ese fracaso y sigues hablando de las consecuencias de haber fracasado la sensación bueno en España da igual porque aquí fíjate ahora vamos a tener que pagar por las autovías y de todo el mundo pues mientras haya cerveza y fútbol pero en Estados Unidos no es lo mismo en Estados Unidos sí que hay una conciencia de que alguien tiene que asumir responsabilidad política por una cagada de este estilo pasó con ha pasado siempre por ejemplo pasó con con Vietnam y pasa con los grandes fracasos de destinar no solamente dinero sino material humano y que mueran con ciudadanos en una guerra absurda de hecho es que a mucha gente se lo olvida pero es que España ha estado hasta hace nada con contingentes allí de hecho a la hora de repatriar a la gente ha habido problemas porque no se lo han tomado lo suficientemente en serio y hubo una campaña además que a mí me escribieron varios de militares que estaban moviendo que a la gente que había estado colaborando y trabajando de forma continua con los españoles allí les repatriaran o sea que les trajeran aquí porque les iban a matar y aquí en España es que se ha silenciado todo y no solamente eso es que Afganistán ha supuesto que veamos realmente cómo funciona el estado español o sea los españoles que estaban allí de qué manera estaban es que nadie se acuerda ya del accidente del Yakolev que nadie se acuerda ya de esos militares que iban en un avión que han alquilado no me acuerdo si a Bielorrusia o a no sé qué país un país un avión que los propios militares a la ira dicen que tenían miedo de ir en ese avión que se estrella y para que no se den cuenta para que no se publique y no se investigue que sean que esas partidas presupuestarias se han quedado por el camino y han contratado lo más barato se coge a los cuerpos y se les mete en un féretro o féretros con tres pies o a uno le dieron el cadáver de otro y los padres que por ejemplo no querían que su hijo fuera incinerado pues les incineraron un señor de aquí de Valencia a su hijo lo tenían en Pontevedra es decir esas cosas las hemos vivido y las hemos vivido a colación de la guerra de Afganistán que ahora nadie se acuerde que nadie quiere hablar pues desde luego hombre claro que pero es eso es que la clase política española no va a ahondar en algo que para ellos ya en su momento era incómodo y otra cosa que nadie se acuerda también yo me acuerdo cuando las campañas contra la guerra yo participé activamente cuando la guerra de Irak y cuando se metió el PSOE precisamente en esas movilizaciones para usarlo cuando luego estuvo Zapatero sí Irak mucho tal pero luego otros españoles que estaban destinados en otros sitios como por ejemplo en Afganistán esas tropas se quedaron ahí o sea en el sentido de la rendición de cuentas es nula y además con una desmemoria colectiva porque de verdad que sé que vivimos en una época que solo importa el inmediatismo pero es que es de risa porque es que las últimas tropas de Afganistán han salido ahora cuando se ha resuelto todo este problema sí y han salido y cómo han salido también pues me acuerdo cuando en fin las imágenes aquellas del aeropuerto la gente cogiéndose los aviones y cayéndose y tal y saliendo el ministro Marlaska diciendo que no hay problema que el aeropuerto de Kabul era lo más seguro del mundo sí sí vamos allí se están jugando las cartas y tal o sea bueno con respecto a China ahora tiene una victoria estratégica sin ningún lugar a dudas yo después de esta estrategia he visto movimientos por ejemplo con lo diré con Taiwán es decir es verdad que está como pasando la ofensiva y está intentando recuperar espacios que le han quitado en el pasado ¿cuál crees que va a ser el siguiente el siguiente paso? bueno China tiene ya mucha presencia está consolidada en muchos países importantísimos de África porque necesita materias primas para poder producir y poder exportar sus productos pero y eso también lo dijo Joe Biden que ahora yo creo que en Estados Unidos debieron quedarse un poco alucinados por lo que dijo porque dijo que los nuevos intereses de Estados Unidos están en el cuerno de África que alguien me explique por qué bueno pues por qué pues porque ahí tiene China una base militar muy importante y y porque es importantísimo porque claro hay una cosa que hay que tener en cuenta China si alguien o sea China no tenía acceso a acceso al al mar y ahora digamos sí que lo tiene gracias a a la a la presencia en en Afganistán y hay que recordar una cosa es que usted ha intentado recordarme al día al día siguiente de la victoria en Afganistán los embajadores chinos en Afganistán viajaron a Irán vale o sea casi cualquier cosa ¿por qué? pues porque a pesar de que evidentemente el terreno no es el mejor el que conecta China con Afganistán sí que tiene ahora China de acuerdo acceso al mar al Golfo Pérsico que no me salía antes he dicho no tiene acceso al mar si tiene acceso al mar pero tiene acceso al mar por el mar oriental el mar chico filipino claro pero eso tienes que tienes que bordear Vietnam Malasia la India si ahora tienen acceso al Golfo Pérsico y tienen acceso directo a través de Afganistán Irán Irak Siria al Mediterráneo la afluencia y la victoria estratégica a nivel mercantil y económico es brutal por eso además el Golfo de Edén es importantísimo para Estados Unidos ahora controlar el cuerno de África controlar Somalia porque solo falta además el acceso al mar rojo con Arabia Saudita etcétera etcétera que es la razón también por la cual Israel se corta así Israel se configura y se hace con ese el lado oriental no el lado occidental se hace recto como una aguja para que coincida con el Golfo el Golfo de Akabá que es el que desemboca en el en el mar rojo para que Israel sea un estado que sirve para bloquear el acceso entre Oriente y África entonces China yo creo que ahora mismo con la hegemonía política con la hegemonía mercantil y económica que tiene en África y con la expansión hacia Oriente Medio vamos tiene garantizadísimo de cara al siglo XXI convertirse como decía en la principal potencia y sobre todo ahora dicen que quieren que su principal objetivo ahora es establecer fuentes solar centrales espaciales de captación solar y mandar la energía a la Tierra y venderla y tal yo no sé si es tan fácil yo supongo que no pero desde luego China ya tiene la hegemonía mercantil tiene una moneda que mantiene muy baja mientras el dólar sigue disparado y ellos aprovechan porque eso quizás la gente no lo sabe China utiliza su posición mercantil y estratégica para mantener el dólar alto y el yuan bajo ¿cómo lo hace? pues ellos venden sus productos sus productos se los compran en dólares y China esos dólares no los cambia yuanes para que el yuan no suba lo que hace con esos dólares es comprar deuda norteamericana por eso China es el segundo mayor bueno el segundo mayor reconocido realmente puede que sea de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos porque utiliza esos dólares para comprar deuda así mantiene el yuan bajo el dólar alto sus productos por lo tanto son muy baratos y puede seguir siendo el principal productor ese eso lo que se lo han se lo han recriminado todos los políticos de todos los presidentes de Estados Unidos pero bueno es decir es una regla es la la regla del poder y eso es la la ecuación de Fisher que el el valor de los productos es equiparable al valor del dinero y los chinos lo aprovechan y ya está entonces creo que China ahora mismo lo que estará pensando será en mantener una hegemonía o intentar una hegemonía energética que eso no lo tiene tiene una hegemonía productiva tiene ahora mismo una fuente de distribución y un y un paso a través de territorios aliados muy importante para inundar el mercado con sus productos y ya lo hace pero no tiene una hegemonía energética y por eso también ¿eh? ni armamentística todavía tampoco ¿cómo? que armamentística todavía tampoco bueno armamentística bueno tiene el tercer el tercer ejército más grande del mundo pero pero sí también en principio es Rusia pero también habría que ver de qué manera hoy por ejemplo decía la OTAN que van a que tienen que modernizar su armamento y que tienen que centrarse en las nuevas tecnologías y no sé qué entonces bueno yo realmente como no de armas y de cosas se sabe quién tiene la bomba y poco más pero pero bueno yo creo que hay más avances como perdón que hay más avances también no solo eso pero sí sí que es verdad que si tienes que si tienes bueno sí pero que si tienes potencial ofensivo nuclear entras a hablar de otra manera en el tablero internacional totalmente de eso estoy hablando básicamente yo creo que el problema donde yo creo que quiere atacar Estados Unidos es en la cuestión interna yo creo que China es un estado que en cierta manera por lo menos partes y regiones de ella también son fruto de la colonización descolonización invasión de Japón etcétera y hay regiones como la de los uigures y otras regiones que son bueno bastante conflictivas para China luego el propio régimen y naturaleza del régimen aunque tenga mucho poderío y mucha fuerza creo que también crea resistencias dentro lo que está pasando con Hong Kong lo que está pasando ahora con Taiwán que también se da el caso de la posición rara esta que tiene ahora el Kuomintang con respecto a China y creo que es como algo que en cierto modo no tiene la cohesión que debería digo que si la tienes por la fuerza no por otra cosa y que en un momento dado eso puede explotar y debilitar la proyección esa que estás hablando de que se pueda convertir en la primera potencia en el siglo XXI cosa que si saben gestionarlo es bastante posible desde mi punto de vista Sí, pero China no está para nada China no tiene la tesitura que tienen los países de los que hemos hablado antes porque China sí está configurada políticamente como una realidad y como una nación de las más antiguas del mundo recordemos que la primera dinastía que es la Shang si no recuerdo mal es del siglo XVII antes de Cristo Sí, pero no responde a todo lo que es China hoy en día es que China hoy en día es más grande que la China clásica por así decirlo Sí, pero lo que tú hablabas de los sigures y tal y también la región autónoma del Tíbet y el Shikian el desierto del norte pero quiere decir lo que es China lo que es lo que es la parte más habitada donde están las grandes ciudades que es la parte oriental claro que es la parte oriental evidentemente todo lo occidental que ha sido una expansión posterior pero ahí como lo siento si algún chino me dice oye pero ahí viven cuatro como aquí el que cuatro que son más que aquí en España pero sí menos en comparación Sí, pero bueno quiero decir comparado con lo que es China es decir por la región del Asa y tal que en fin lo que es China como tal como nación sí que está evidentemente pero eso también le pasa a Rusia en las últimas expansiones que tiene pues siempre tiene tiene movida en Crimea tiene movida en no me acuerdo ahora el el nombre es que son tantas cosas que en bueno en la región de Rostov en Ucrania Lugansk eso es normal en Georgia también entonces bueno pero yo creo que China no tiene ese problema yo creo que el punto débil que puede tener China justamente es la el sistema que tiene político que eso sí que lo has apuntado tú muy bien al final es decir en algún momento China cuando se produjo la revolución de Mao se produjo con unas premisas que yo creo que realmente lo que ha consolidado a China y lo que le ha dado la posibilidad ahora mismo como nación de tener una gran proyección a futuro ha sido destruir gran parte de la revolución de Mao porque con Mao cabe recordar que se acaba todo el tema de la religión todo el confucianismo todo el budismo que es importantísimo en la en la nación china todo eso ahora se ha recuperado un poco porque es intrínseco a la nación y a la cultura china y eso es lo que lo puede configurar y lo puede puede mantenerlo como un régimen que pueda ser el principal en el siglo XXI que es lo que estaba explicando antes ahora bien mi punto de vista es que la debilidad que tiene es que no deja de ser un sistema en el cual no hay garantía de derechos fundamentales donde hay también una gran desigualdad y pobreza entre las personas que más o menos tienen ya ha habido protestas muy importantes por ejemplo en Hong Kong en el año 2019 recordemos las famosísimas protestas en la plaza de Tiananmen etcétera y posteriormente también en lo que es la China continental también ha habido mucha represión precisamente para evitar que vayan a más pues efectivamente entonces ahora por ejemplo en una crisis en China que yo creo que los chinos realmente la van a saber gestionar muy bien pero que si no la subieran gestionar y se descontrolara como es la situación de Evergrande que llevaría a muchos pequeños inversionistas chinos a perder lo que tienen etcétera etcétera sí que se podría producir una situación de crisis y de revolución interna en China pero ahora mismo yo creo que el estado chino está bastante consolidado está bastante vamos tiene una situación bastante bastante estabilidad y no no esperan que ahora mismo haya tampoco hay organización interna ni oposición interna dentro de China como para poder plantear una alternativa a lo que hay ahora mismo alternativa no pero oposición yo creo que sí que hay sí pero digo oposición real es como en Cuba tú en Cuba no puedes organizar una fuerza contra gubernamental no 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 en China menos aún de hecho es un estado mucho más fuerte indudablemente a eso me refiero de hecho Estados Unidos aparte de se dedica a financiar grupos opositores en muchos sitios no ya buena cuestión ideológica sino de imponer lo suyo y desde luego la relación que tienen con la India y ese aproximamiento que han tenido yo creo que también lo hacen precisamente para intentar y el renacimiento de Japón también para intentar controlar a China creo que lo que hacen en Corea del Sur incluso el modelo este que hay de como de fusionar entre comillas las dos Coreas porque luego a nivel interno van a ser independientes incluso si sale bien yo creo que si esto sale bien es Estados Unidos realmente el que el que está cercando intentando cercar a China con estados que pueden llegar a tener potencial como desde luego es la India porque la India potencial humano para para desarrollarse tener tiene luego tiene otros muchos problemas de atraso y de otras cuestiones que son obvias vamos totalmente claro a ver la India y la China son grandísimos enemigos históricos lo que pasa es que por eso la caída de Afganistán y la puerta que se le abre a China con Oriente Medio y con África es tan desestabilizadora para la hegemonía política de Estados Unidos y yo creo que sí que va a ir ahí porque va a ir por ahí porque Estados Unidos ahora mismo no tiene Estados Unidos no tiene ahora mismo la capacidad o sea Estados Unidos tiene que dedicarse ahora mismo a la reconstrucción y a un plan como lo que hizo en su momento Trump una doctrina Monroe de recuperar el tejido productivo norteamericano es muy difícil para Estados Unidos hacer eso con el competidor que tiene que es China por lo que hemos hablado antes de la moneda la guerra de aranceles fue por eso el proteccionismo de Estados Unidos fue por eso perdón que todo el proteccionismo de esta guerra cubo comercial la intervención de determinadas empresas chinas en Estados Unidos es eso es defenderse para intentar volver a producir efectivamente y ser competitivos sí pero va a ser muy complicado va a ser muy complicado justamente por lo que estamos diciendo por el tema de la deuda pero aparte del tema de la deuda porque todos los estados están endeudados por el tema de la moneda porque un producto estadounidense siempre va a ser mucho más caro que un producto chino pero muchísimo más por el tema del dólar etcétera etcétera entonces vamos a ver cómo se ya veremos cómo se desarrolla yo realmente creo que va también hay que tener en cuenta un aspecto muy importante por ejemplo para que yo creo que a largo plazo va a ser la disolución de la OTAN ya lo expliqué en mi canal que es Rusia y el tema de la crisis energética y sobre todo el papel que juega ahí el gas el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que se acaba de terminar pero que ahora hace falta los permisos y los acuerdos para ello Estados Unidos ha llegado incluso a intentar imponer sanciones a su aliado en Europa número uno que es Alemania por el Nord Stream 2 y es que si eso se llega a materializar y llega a ser una realidad Alemania tendría entonces como mayor aliado a Rusia que a Estados Unidos y se cortarían esos lazos que se han fraguado desde la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción volviendo a la posición previa en la cual el verdadero aliado de Estados Unidos es Reino Unido por las vinculaciones evidentemente culturales históricas que tienen las naciones y quedaría una Alemania junto con Francia digamos a tutela de la Unión Europea con su gran valedor que sería Rusia eso también puede puede acontecer hasta tal punto que ahora por ejemplo se ha firmado el pacto AUKUS entre Estados Unidos Reino Unido y Australia que ha dejado fuera Australia de lo que tenía pactado con Francia la construcción de los submarinos etcétera etcétera que esto está cambiando el panorama político a nivel mundial y mientras en España pues aquí pues a tocar la guitarra a tirar de deuda a poner más impuestos y a reventarlo todo respecto a lo que has dicho lo de la moneda a nivel de los precios para producir qué precios son capaces de producir unos y otros yo creo que también es muy importante el tema de la mano de obra porque en China no hay huelgas en China tienen unas condiciones laborales bastante penosas y eso hace que sean capaces de producir más barato creo que eso también es un factor y respecto a lo de Rusia es que habrá que ver que en primer lugar cuando ya no esté Putin a ver qué pasa con Rusia creo que eso es interesante porque su partido sigue siendo el dominante obviamente pero creo que en las últimas elecciones ya se empieza a ver agotamiento y si no está Putin yo creo que pueden bajar y puede volver otra vez a ver un poco más de competitividad aunque ellos encarcelan opositores y demás sobre todo a los liberales pero sí que veo que en Rusia puede haber ahí un momento también que puede ser crítico Rusia tiene el PIB que tiene es decir a nivel productivo para lo que podría desarrollar para mí está bastante estancada y poco desarrollada yo creo que podría desarrollarse mucho más y creo que eso es interesante también a la hora de entender la competencia y el papel que puede tener Rusia porque ya hay mucha gente me ha gustado que lo hayas dicho me ha sorprendido pero es verdad que Europa siempre ha tenido esa visión occidental contra Rusia Rusia son un poco los malos y en realidad a nivel de interés se está viendo en casos que lo mismo no son tan enemigos a lo mejor lo que habría que hacer es precisamente acercarse para defender los intereses incluso de los propios gobiernos de Europa totalmente pues es que ese es el principal handicap que ha habido siempre pero desde incluso Napoleón Rusia es europea o sea Rusia y además tiene que ser europea pero desde que el zar Pedro el grande abre Rusia a Europa Rusia siempre ha estado más volcada en los asuntos europeos que en los asiáticos y ya no te digo en el pacífico vamos hasta tal punto que las dos guerras mundiales fundamentales que se han ido en dos guerras la primera fundamental ha sido europea uno de los grandes contenientes ha sido Rusia además se produce acolación de un incidente en Bielorrusia cuando matan al archiduc en Austria perdón o sea y aparte eso en gran parte es una eso sí que lo decía don Antonio Garcete Vijana muchas veces y es verdad que en la literatura y en la cultura rusa se ve una gran similitud con la española pero mucho más que la polaca o la ucraniana o la rumana o la ya no te digo la alemana y es verdad porque los españoles somos europeos porque nosotros quisimos o sea era más fácil cruzar el estrecho de Gibraltar que cruzarlo el el paso de los Pirineos y España se volcó se volvió hacia Europa lo mismo ha hecho Rusia a través de su historia y eso es una característica que es verdad que por ejemplo en Dostoyevsky es muy evidente yo creo que eso va a ser a corto plazo va a ser muy palpable el hecho de que Alemania Francia Polonia van a necesitar sí o sí del gas ruso aparte esto ya es una cosa que desde hace ya unos años vemos viendo la fractura que hay entre la Europa continental que ha perdido totalmente su esencia bueno que la perdió desde la segunda guerra mundial desde antes incluso cuando sucumbe al totalitarismo al nazismo y al fascismo y la fractura que hay entre Reino Unido que es el imperio la Commonwealth y la Europa continental lo que pasa es que si quieres para terminar para no cansar mucho a a tu audiencia eh aquí lo que nos toca a nosotros a los españoles es la peor parte nosotros estamos ahora mismo en un momento de reconfiguración de de los pactos políticos y de la política internacional que eso tiene unas grandes o sea puedes va a conllevar a una gran crisis pero también tiene unas grandes oportunidades y España está en una de las peores posiciones de su historia para lo que le viene España junto con o sea España es el principal país de Europa más endeudado con menor capacidad de respuesta España ha destruido la que era la principal la número uno industria naviera pesquera del mundo no de Europa del mundo la industria pesada la industria lechera para no hacer la competencia a Francia sin todo eso España no va a poder jugar un papel preponderante en el siglo XXI junto con con estos grandes junto con Reino Unido Francia Alemania Rusia y lo que vaya a acontecer somos unos países un país que junto con Italia Grecia y Portugal estamos de rodillas al Banco Central Europeo y a Alemania y realmente el futuro puede devenir negro puede devenir crudo pero para España deviene catastrófico yo creo que vamos a vivir por lo menos dos décadas en la que España va a estar muy muy mal sería ya un debate sobre la Unión Europea que eso ya sería y el porqué que ya has dicho para no perjudicar a Francia hay otros países más poderosos de la Unión Europea que perdimos la soberanía nacional perdimos la industria y nos convertimos en un país de servicios y de turismo no perdimos nada porque a nadie se le cayó nada aquí se vendió y se hizo conscientemente bueno creo que se me entiende lo que quiero decir con lo de que lo perdimos no no pero es que la quitaron obviamente la quitaron entiendo lo que has dicho pero hace falta señalar y establecer culpables y quien ha sacado partido y quien ha sacado tajada con esto y desde luego si de verdad si hicieras acercamiento a Rusia porque ahora Rusia y China van un poco también de la mano la verdad es que podría ser un cambio bastante importante cambiaría bastante la realidad política internacional actual de verdad sería algo bastante interesante y bueno no quiero ya te he secuestrado una hora no te quiero robar más tiempo no te preocupes yo creo que a la gente le ha encantado ha sido un placer estar aquí conversando sobre política internacional vamos a decir no geopolítica contigo y muchísimas gracias por venir Rubén muchas gracias a ti Roberto por la invitación dentro de poco haremos cositas también por mi canal tengo esas preparaditas para ti que se ha gustado hasta la próxima